Oración de la noche de hoy lunes 5 de febrero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en esta noche quiero expresarte la alegría que siento de saberte parte de mi historia, de saber que en Ti puedo entregar mi descanso. En esta humilde oración levanto mis manos en alabanza a Ti para adorarte y darte gracias por todo lo vivido durante la jornada de hoy. Que esta sencilla oración llegue a tus oídos como muestra de mi gratitud y de entrega a Ti. Te pido que me regales la perseverancia suficiente para cumplir esta cita de cada noche en Tu presencia. Te alabo porque me das la oportunidad de descubrir Tu amor en todo lo que me rodea, pues me permites contemplarte en las maravillas de Tu creación y ver Tu absoluta perfección en cada detalle de la misma. Mientras te entrego mi oración en esta noche, te pido que acojas a todos aquellos que han abandonado la vida terrenal y que se encuentran ahora en el sueño eterno para que por Tu misericordia puedan llegar a contemplar Tu rostro en la eternidad de Tu reino de amor. Te pido también, por sus seres queridos, para que les des la paciencia, la esperanza y la fortaleza en las penas de cada día. Gracias por hacerte presente en esta cita de todas las noches y por darme la paz que necesito para seguir adelante. Borra todo recuerdo que no me permite transformar mi corazón. Renúvame interiormente para Tu mayor gloria y bien de mi alma. Rompe todas las cadenas que me atan que pueda ser libre para amarte. Que nada me pueda implicar en los engaños de la tentación y el pecado. Inunda mi ser de la paz y la tranquilidad que viene de Ti para que me llene de fuerza y que el día de mañana pueda resistir en la lucha espiritual que se libra día a día y para gozar también de Tus abundantes bendiciones. Gracias Dios mío, porque Tú no me juzgas por mis acciones, sino que me acoges en Tus brazos misericordiosos y me ayudas a salir de mi miseria. Gracias por sembrar en mí alegría donde pareciera no haber motivos para sonreír. Tú siempre haces grandes todas las cosas. Perdonas todas mis culpas para que pueda caminar con seguridad y sin vacilar. Curas todas mis enfermedades para que pueda glorificarte. Rescatas mi vida de la fosa porque para Ti mi vida es valiosa. Me colmas de gracia y de ternura para que pueda también transmitir ese amor a los demás. Señor mío, quiero que toda mi vida se dirija a Ti como una constante alabanza por medio de mis obras. Quiero poner al descubrimiento mi ser delante de Ti con total libertad. Quiero entregarte y poner en Tus manos mi existencia entera, las fuerzas de mi ser. Quiero poner a Tu servicio todos los dones y carismas que me has obsequiado. Porque sólo en Ti hay felicidad, sólo en el cumplimiento de Tu promesa de salvación hay plenitud. Sólo Tú tienes palabras de vida eterna. Es por eso, Señor, que en esta noche te pido que me regales la gracia de vivir con la libertad de quien puede tomar las riendas de su futuro y lo construye conforme a Tu voluntad. Con autonomía y decisión, disfrutando de una vida auténtica, sin máscaras, sin mentiras, en la veredad de Tus caminos. Dios de bondad, sé que soy una persona bendecida por Ti, llena de Tu gracia, la cual me impulsa a caminar con la fe puesta en Tu amor, con la convicción de que todo estará bien si Tú estás a mi lado. Te entrego mi descanso, Señor, pidiendo siempre que se haga Tu santa voluntad en mi vida. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Oh, Señora mía, Madre mía, yo me entrego enteramente a Ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo Tuyo, Madre de bondad, guarda mi defiéndeme como hijo y posesión Tuya. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en Tu poder vamos confiados, pues yendo en Ti amparados, nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.